¿Qué pasa con la calle O'Higgins? Sí, esta semana se estuvo trabajando en la calle Las Palmeras, que también ya se culminó, se reemplazó todo lo que era colgante. También se trabajó en la calle Los Turipanes, barrio Alto Palpará. Después, próximamente, se va a comenzar a trabajar en la parte de la avenida Mancay, que es una calle que divide el barrio Alto Palpará con el barrio La Merced. Y lo bueno es que continúan todos estos trabajos sin interrupción, ¿no? Es un continuo trabajo. Sí, durante la semana se van programando más o menos tres o cuatro calles o barrios, más o menos como la Escuela Patria. También se va a continuar en las 10 hectáreas, que hay un recorrido que hace un colectivo urbano y también se va a continuar trabajando eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!